¿Qué tal amigos de Geniales Network? Mi nombre es Arely Chávez. Continúa la post-temporada de la Liga Mexicana de Béisbol y los equipos siguen jugando para llegar a la victoria. El día de ayer, Leones ganó ante Guerrenos de Oaxaca, Diablos Rojos le ganó a Tigres de Quintana Roo y Toros de Tijuana se lleva la victoria ante Sara Peros de Saltillo. Nosotros continuamos con mucho más entrevistas que tenemos para ti y el día de hoy tenemos una con Luis Payán Pichar de Generales de Durango. Acompáñame. Amigos de Generales de Durango nos encontramos con Luis Payán que bueno ha realizado un buen trabajo durante esta temporada de Generales de Durango pero Luis platícanos un poquito qué sigue para ti, qué objetivos tienes después de esta temporada aquí en Generales. Pues primeramente terminar sano, cerrar fuerte, ir a invierno, a competir contra todos los demás con Mayo Navajo a buscar un lugar. Ya sea relevo, abridor, lo que sea, pero estar en Liga Mexicana de Pacífico. Para Luis Payán, ¿qué fue lo mejor de esta temporada? ¿Qué es lo que se aprovechó? ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas? Pues es béisbol, nunca se sabe, se va a ganar, se va a perder, nunca se sabe. Siempre jugando a ganar, divirtiéndose, disfrutándolo y pues lo malo, los honrones que nos pegaron. Pero de ahí en adelante todo bien. En conclusión, el equipo de Generales de Durango, ¿cómo lo viste? Bien, pues competitivo, igual a todos los demás equipos, talento, veteranía, fuerza, rapidez, tiene todo. Simplemente pues como te digo, el béisbol nunca se sabe quién va a ganar, quién va a perder. Muchos juegos estuvieron de nuestro lado y en cierto punto, en un detallito, se nos volteaba la moneda. Ahí están las palabras de Luis Payán, pues bueno, te deseamos todo el éxito en esta temporada de invierno y esperemos que próximamente en la siguiente temporada de Generales de Durango te podamos tener aquí en casa. Seguimos aquí en Generales de Durango. Continuamos con más en Generales, NEDU. Recuerda que tenemos Kibahuey en donde tú puedes participar y llevarte gorras de general, así que no te pierdas la oportunidad de vestir así como todo un general. Continuamos con una entrevista más, tenemos a Andrés Martín. Acompáñame. Bueno, pues siempre cuando termina algo, llega la melancolía, lo que tú quieras, pero es importante también hacer un análisis general. En este caso llegas a media temporada con los Generales en préstamo y ¿qué te pareció esta experiencia? Me pareció una muy buena experiencia. Creo que trabajé bastante con los coach, tanto con mi cuerpo técnico. Escaso las oportunidades, pero me voy con un buen sabor de boca con lo que estuve aquí en Generales de Durango. Eso es muy importante, ¿no? Aprovechar las oportunidades y estar siempre atento y en perfectas condiciones para cuando se den. Sí, siempre estar a la disposición, ¿sabes? Del manager, del que se ocupe. En cualquier caso, ya sea la defensa, bateando, corriendo, en cualquier situación que se te necesite. Me viste otra experiencia diferente aquí, la afición. ¿Qué encuentras de diferente a las otras plazas donde tú has jugado? Pues la afición de Durango, fíjate que siempre vaya como esté el score, siempre están apoyando. Aún así estemos muy abajo en el score o por muchas carreras arriba, ellos siempre están apoyando y eso es algo que me gustó mucho. Un mensaje para todos ahí. Pues les agradecemos que nos sigan apoyando por todo, que nos sigan apoyando estos últimos juegos y muchas gracias por todo. Finalizamos ya, Generales Network. Te invitamos para que tú visites nuestras tiendas. Recuerda que bueno, ya se viene el tiempo de frío en Durango, mañanas frescas, así que tenemos todo para ti y para toda tu familia. Chamarras, sudaderas, muchísimas cosas para que tú puedas vestir como todo en general. Mi nombre es Arely Chávez, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Chau.